No te vayas, que sin tus caricias Para que la vida, para que cantar Si bien sabes, que con solo un poco Yo me vuelvo loco, con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas Pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, porque no te vayas Me convierto en nada, para no estorbar No hagas caso, si te dicen mala Córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía Soy lo que me pidas, pero junto a mí Pero si te marchas, que esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir Si quieres ahora, porque no te vayas Me convierto en nada, para no estorbar No hagas caso, si te dicen mala Córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía Soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir Mi júlio TAL